Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros dónde encontrar todas las monedas de experiencia de la semana número 10, incluyendo todos los colores. Pero antes de ir con esto, os recuerdo que de verdad que me ayudáis muchísimo si me apoyáis con vuestra suscripción. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros y también podéis apoyarme dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y llegamos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo. Y ahora vamos con las monedas azules que tenemos en esta semana número 10. Como siempre son 3 monedas y ya sabéis que están escondidas dentro de objetos y la primera la vamos a encontrar en esta isla, ¿vale? Que tenemos aquí justo al sur del mapa y vamos a entrar por aquí, por la parte de atrás de la casa. Así que haremos rápido. Aquí ya se ve el brillo, simplemente rompemos el armario y va a salir la primera moneda azul de esta semana que sale disparada. Vamos a esperar a que baje, la cogemos y ahora vamos con las siguientes. Pero antes os voy a marcar la zona que es esta pequeña isla que tenemos aquí. Y justo ya sabéis la parte de atrás de la casa. Entráis por aquí, por la parte de atrás y cogeis la moneda que se encuentra aquí dentro del armario. Ahora vamos con las dos monedas siguientes. Y la segunda moneda azul de esta semana la tenemos aquí en alberca y tenemos que entrar justo en esta casa, ¿vale? Tenemos dos juntas. Pues en la parte de la izquierda vamos a entrar y vamos a bajar directamente al sótano. A la parte de abajo del todo ya se escucha la moneda. Seguimos bajando. Y dentro de este sofá simplemente rompemos, va a aparecer la moneda. Y con esto podemos coger la segunda. Vamos a pillarla. Y ahora vamos con la siguiente ubicación que también está cerca de esta zona así que la podéis coger de una vez las dos. Y la tercera y última moneda azul de esta semana la tenemos aquí muy cerca de la zona de alberca donde os he marcado la casa. Que no la he enseñado en el minimapa pero es la casa esta que tenemos aquí justo a la izquierda. Y la otra moneda la vamos a encontrar aquí dentro, ¿vale? No recuerdo por qué lado había que entrar para cogerla rápido. Creo que era por este. Vamos a ver si está por aquí. No, estaba en el otro lado así que había que entrar por el otro sitio. Vamos por aquí, por toda esta zona. Cruzamos. Y aquí dentro de este bidón de agua tenemos la tercera moneda azul de esta semana. Pillamos esta y con eso completamos todas. Salta de nuevo la tarjeta, otros 25.000 puntas. Bueno, 15.000 puntas. Pensaba que eran 25.000. Son 15.000 porque las bajaron. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni una sola de las notificaciones. Ya que cada vez que sale cualquier tipo de información nueva sobre el juego, yo ya subí un vídeo hablando de esto y así no os vais a perder nada. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, ya sabéis, no olvidéis darle a like, si no estáis suscritos podéis suscribiros, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos.